Atención con esta alternativa que le vamos a presentar a Onarimagen. Tiene que ver con la salsa terapia. Estamos hablando del baile, la posibilidad de mejorar también la calidad de vida, los movimientos, en forma totalmente gratuita, a través obviamente de los profesionales y de un convenio que se ha firmado con la Universidad Nacional de Tucumán a través de la Facultad de Medicina. Nosotros hemos hablado con María de los Ángeles Medina, ella es kinesióloga y parte de lo que es esta salsa terapia. Aquí le presentamos toda esta alternativa muy buena para mejorar la salud. Bueno, lo que estamos haciendo es un programa de ejercicio terapéutico en combinación entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Arte. Y lo que queremos es promocionar la salud a través de un ejercicio aeróbico y que no sea el típico como correr o gimnasia aeróbica. En este caso, la herramienta que estamos utilizando es el baile y dentro del baile, el ritmo más famoso en este momento, que está estallando, que es la salsa. La idea es combinar o está ideado de tal manera que se combina la salsa con técnicas de elongación, stretching y reacondicionamiento físico que manejamos los kinesiólogos. Por eso se llama salsa terapia, es buscar la terapia a través del baile. ¿Es para todas las edades, María? No tiene límite de edad, es para todo tipo de público, es para los alumnos, docentes, no docentes, totalmente gratuito y es una invitación del decanato de la Facultad de Medicina, de la agrupación QRS, que es el centro de estudiantes, y de la Facultad de Arte. Está coordinado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Medicina y el coordinador académico es el doctor Mingoya. Bueno, es muy importante que la gente sepa las cualidades y especialmente los beneficios que va a tener a través de lo que es el baile. Tanto es así que este programa está ideado de tal forma que los participantes pueden ser evaluados kinesicamente y recibir indicaciones terapéuticas. La idea es combatir a través del baile, de una forma divertida y agradable, todos los males que nos afectan derivados del estrés, ya sean las contracturas, los dolores musculares, articulares y mejorar las condiciones físicas de cada persona. Mejorar la flexibilidad, la coordinación, los patrones de movimiento a través de la salsa y de todos sus ritmos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el que está viendo el programa ahora y dice no, pero yo no tengo movimientos, no me va a salir? ¿Qué le dice? Que esto es un programa terapéutico, así que está pensado para arrancar desde cero, desde el 1, 2, 3. No hay limitación alguna ni en cuanto a edad ni en cuanto a patología porque es salud, es cuidar la salud desde el baile, cuidar la salud desde el arte. Ahora la invitación entonces, ¿cuándo se dan las clases y en qué lugar? Las clases se dan los lunes y miércoles de 21 horas en el patio del rectorado de la UNT en Ayacucho 490, 21 horas a 22 y 30. ¿La gente puede recurrir directamente para inscribirse en ese momento? Sí, directamente tienen que inscribirse ahí, ahí está el listado, la idea es que se inscriban cuanto antes porque se está llenando, la verdad que ha sido bastante exitoso y estamos muy contentos por eso. Perfecto. María, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por esta invitación y esta iniciativa tan importante. Gracias a ustedes.